Partieron. Cuatro cuerpos por el sexto Modestin. Kukimoto por los paros por la Martinoca en el cuarto. Están entrando a tierra derecha. Golden Miss en el primer lugar. Mantiene dos cuerpos en el segundo Modestin. Tercero la Martinoca por fuera. Cuarto Kukimoto. Quinto Purozen. Sexto por fuera Blas Krat. Último Show Royal. Último 200. Golden Miss mantiene dos cuerpos en el segundo lugar. Tercero la Martinoca. Blas Krat atropella por fuera. Por los paros Purozen pasó al tercero. Golden Miss mantiene la delantera. Dos cuerpos en el segundo Modestin. Tercero cabeza Purozen por el lado interior. Va a pasar al segundo. Segundo Gara Golden Miss. El segundo es para Purozen. Tercero Modestin. Cuarto Show Royal. Quinto Black Crack. Sexta Javiera Constanza. Séptimo Granalca. Octavo la Martinoca. Penúltimo Lucky Storm. Último Kukimoto. Modestin. Modestin. Sexta Javiera Golden Miss en la delantera. En el segundo por fuera Show Royal. Tercero Purozen. Cuarto Modestin por fuera. En el quinto Kukimoto. Sexto Black Crack. Último Granalasca. Por fuera la Martinoca. En el séptimo Garto. Aquí de Granalasca. En el último que viene Constanza pasa al antepenúltimo. Penúltimo Granalasca. Último Lucky Storm. Diez cuerpos. Golden Miss en el primer lugar. Aumentó su ventaja a cuatro cuerpos. Por el sexto Modestin. Kukimoto por los paros. Por fuera la Martinoca. En el cuarto. Están entrando a tierra derecha. Golden Miss en el primer lugar. Mantiene dos cuerpos. En el segundo Modestin. Tercero la Martinoca. Por fuera. Cuarto Kukimoto. Quinto Purozen. Sexto por fuera. Black Crack. Último Show Royal. Último 200. Golden Miss mantiene dos cuerpos. Modestin en el segundo lugar. Tercero la Martinoca. Black Crack atropella por fuera. Por los paros Purozen. Pasó al tercero. Golden Miss mantiene la delantera. Dos cuerpos. Segundo Modestin. Tercero la cabeza. Purozen por el lado interior. Va a pasar al segundo. Gara Golden Miss. El segundo es para Purozen. Tercero Modestin. Cuarto Show Royal. Quinto Black Crack. Sexta Javiera Constanza. Séptimo Granalaca. Octavo la Martinoca. Penúltimo Lucky Storm. Último Kukimoto. Gara Golden Miss. 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 Gracias por ver el video.